Todo acabó, lo sé, ya terminó, lo sé Lo mejor, tal vez Pero cómo hago para arrancarte de mi piel Quisiera reír y no veo el motivo Quisiera llorar, no encuentro la razón Quisiera acabar y no veo el camino Porque sin tu amor me nubla la razón Y haces falta, no lo niego, es verdad Como un pájaro al sonido Y como a nadie te he querido, me entiendas Yo te quiero y tú me quieres, es verdad Que el orgullo no es amigo Y estoy abriendo de cariño, de piedad Quisiera reír y no veo el motivo Quisiera llorar, no encuentro la razón Quisiera escapar y no veo el camino Porque sin tu amor me nubla la razón Tú me haces falta, tú me haces falta Me haces falta y no lo niego Y es que todavía te quiero Tú me haces falta, tú me haces falta Quisiera escapar y no veo el camino Dime qué has hecho conmigo Tú me haces falta, tú me haces falta Sé que todo acabó, quedó el horror Y tú me haces en mi corazón Tú me haces falta, tú me haces falta Devuélveme el corazón Dámelo, 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 dámelo Me haces falta, tú me haces falta Me haces falta, me haces falta Al no tenerte a mi lado buscaré anuncio clasificado Me hace falta, me hace falta Todo acabó, ya lo sé, fue lo mejor tal vez Y vengo con todo el swing Tú me haces falta, cariño Al no tenerte a mi lado Tú me haces falta, cariño Quisiera llorar y llorar Tú me haces falta, cariño Dime, dime, dime lo que has hecho conmigo Tú me haces falta, cariño Dí, dí si podré recuperar Tú me haces falta, necesito tu cariño Como el aire respira el corazón Tú me haces falta, cariño Tú me haces falta